Estamos en la plaza San Lorenzo Está por llegar la procesión Es San Lorenzo justamente Ya están doblando la esquina de la calle 24 Hacia la 107 Donde está el templo parroquial Está el templo parroquial y siempre, por el Señor y por el Señor Dios. Amén. 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 En la ciudad, venimos a conocer a la naturaleza, para practicar las enseñanzas a Cristo. Como sonorénicos, estemos capaces de superar la naturaleza de este camino, confiando que el Señor camina siempre a nuestro lado. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro hijo y a los sacerdotes que se le darán a la vida. Cambio de un ejercicio. 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos este momento de fiesta, de celebración, reconociendo a los pecadores y pidiendo a los hermanos. Porque siendo rico te hiciste pobre, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Porque siendo grande te hiciste pequeño, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Porque siendo fuerte te hiciste débil, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso, deja misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de tu. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque nuestra gloria te acabamos y te bendecimos, te acabamos y te bendecimos. Te damos la plaza, Señor Dios, que eres el Espíritu. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Dios Padre, todo nuevo, Señor mismo, mismo Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ven en llegar a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, también de nuestras súbdicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ven en llegar a nosotros. Porque sólo tu eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Espíritu. Jesús Cristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo y yo, con la fidelidad en el servicio y la gloria en el mantido, concedenos a amar lo que la amó y practicar lo que nos enseñó. Que lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, Les envió prospectas que dieron testimonios contra ellos, para que se convirtieran en la ciudad, pero no quisieran deslucharlos. El Espíritu de Dios reivindicó a San Gabriel, hijo del cocedote, y hoy mi mamá, y éste se presentó delante del pueblo y del ritmo. Así habla Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Dios? Así no conseguirás nada. Por haber abandonado al Señor, Él los abandonará a ustedes. Ellos se formabularon por él, y por orden del Rey, lo tendrán en el gastro de la casa del Señor. El Rey Joab no se acordó de la fidelidad que él había profetizado, y hoy era padre de Zacarías, e hizo matar a su hijo, el cual nos la fue a morir. Que el Señor vea esto y les pida eso. El Rey Joab no se acordó de la fidelidad que él había profetizado, y hoy era padre de Zacarías, e hizo matar a su hijo, el cual nos la fue a morir. El Rey Joab no se acordó de la fidelidad que él había profetizado, y al ser humano, se acordó de la fidelidad que él había profetizado. se fornicera para siempre y hasta la sufrirte y cordillera. ¡Feliz que se fornice y la verdad! ¡Feliz que se fornice y la verdad! Y que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus viejos, vio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da la que frutoja semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su justicia. En palabra de Dios. ¡Gracias! 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 El que me sigue no estará en mi violencia, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también en mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Palabra de Señor. Palabra de Señor. Hermanos muy queridos, estoy muy contento de poder, de la vez de Eucaristía, el día de San Lorenzo. San Lorenzo es un santo excepcional, y ustedes tienen el privilegio que esta comunidad tiene esta vocación de San Lorenzo. Miren, en la Edad Media, había 34 iglesias en Roma, bajo la vocación de San Lorenzo. Es el martín más famoso de los primeros tiempos de cristianismo. De esas 34 iglesias, en este momento en Roma hay 5 iglesias dedicadas a San Lorenzo. En una ciudad así, quiere decir que no era una cosa de nada, era grande, grande, grande. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros San Lorenzo? San Lorenzo nos enseña el enamoramiento por Jesús. El hecho de ser entusiastas de Jesús. El hecho de tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos en Jesús. El hecho de poder agradar a Dios Padre en todo como lo hizo Jesús. Inmitar a Jesús siempre y en todo, ¿es fácil o es difícil? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué responde? Inmitar a Jesús en todo, siempre, ¿es fácil o difícil? Muy bien. Olito también ha mencionado usted. Responde con precisión. Es difícil. Pero nosotros tenemos la ayuda de San Lorenzo, del Espíritu Santo, de la Santísima Biblia. Y entonces eso nos hace crecer a nosotros en el don de la caridad. La caridad hace de modo que nosotros estamos permanentemente tratando de servir a los demás. San Lorenzo nace en España, después es Papa López de Roma, atiende a los pobres. Entonces, el emperador le exige a la caridad, a San Lorenzo, que le dé la riqueza de la iglesia. Y que hizo San Lorenzo, le llevó a los pobres de la ciudad. Entonces, condenado a la paréntesis. Que después decía él, lo del pueblo. Esas son todas anécdotas. Pero, igualmente, si yo, porque estoy cerca de la cocina, me llevo a tomar un dedo, o agarro una olla que está muy caliente, me quejo y imagínese lo que tiene que haber sido el hermano y de San Lorenzo. Pero mira, para él, todo esto era nada comparado con el hermano de San Lorenzo. Entonces, esa vida de calidad que viene a nosotros, por la fe en Jesús y el deseo de liderar a Jesús, tiene características determinadas. Yo les voy a señalar las características, después no sé si se acordarán o no se acordarán, pero es fácil recordarlas. La primera característica que nos enseña el don de la calidad que recibimos de Dios, es amar a todos. Porque es fácil amar a los amigos, amar a los simpáticos, amar a los agradables. Pero es muy difícil amar a los que son amargos, como los zapatos de San Lorenzo, a los que son amargos, como el pinte, a los que son todos, toda esa gente, esa gente que... Eso, entre nosotros los mayores, hay más discípulos. Pero entre los chicos, dice la mamá, va a venir el tío Juan, huija, todos contentos. Va a venir el tío Juan, huija, huija, empiezan todos a quejarse. Eso significa, porque nosotros, el niño es más apontado, nosotros. Nosotros somos de decir, este no, este sí, este no. No es así el santo. El santo habla de los hijos. Segunda característica, además de amar a todos, ama siempre. Siempre. Cuando está bien y cuando está mal. Porque cuando uno está bien, que está descansado, durmió bien a la noche, no tiene ataquería, lo todo, entonces es más amable, entonces sirve. Los muchachos, aquí el japón en la mesa, levantan los platos, después de la comida, supongo, quiero suponer en casa, ¿no? Ayudan en casa. Ustedes tienen la suerte de haber caído en el primer rango. Entonces, estos están siempre disponibles. En cambio, si vos recibiste una nota baja, vos te dices, volví en marzo, le dice el profesor, volvés a casa y no querés que te hable nadie. Entonces, te piden un favor, cualquier cosa, no me hinches, no me hinches, cállate la boca, déjame solo, entonces eso significa que no amamos siempre. Amamos, de repente sí, de repente no. Si estamos bien, estamos más disponibles para servir. Si estamos mal, no nos interesan los otros. Y ese es un defecto contra la calidad. Cosa que si nosotros vemos la vida de los santos y la vida del party, no era así. Entonces, primera característica, aplausos. Segunda característica, siempre. Tercera característica, el que vive la caridad ama por primero. No espera que los otros no sirvan, sino que está disponible para ayudar, disponible para servir, disponible para amar. Por primero, cosa que no siempre es fácil. Por ejemplo, en la mesa, se acabó, en el momento del desayuno, se acabó el azúcar de la azucarera. Yo me hago chupiloso y no me dejo junto, que hoy voy a comer el azúcar de la azucarera. En cambio, a uno por primero, voy y concluye el almuerzo. ¿Quién va a levantar la plaza? Y, bueno, tu casa mamá siempre lo hace ella, así que claro. Puedo van por primero, puedo levantarme para levantar la mesa. Montar los platos, montar los cubiertos. Yo creo que estas cosas, los jóvenes las hacen, ¿no? Sí. La verdad, la verdad, la verdad. Es que, qué chico bueno que tiene Navarro. Uno hizo así, directamente. Lindísimo, lindísimo. Porque cuando nosotros tenemos muchachos y chicas sinceros, podemos celebrar mucho de nuestra sociedad. Entonces, nosotros amamos por primero, cuando nosotros nos quieren, nosotros nos adelantamos. Entonces, papá, necesito un favor, estoy yo listo para prepararlo. Mamá, necesito algo, estoy listo para prepararlo. Mamá dice en casa, ¿quién te irá a buscar el pan? Yo mamá. ¿Qué dicen ustedes, cochecitos? Es fácil o difícil de decir así. Es difícil. Muy bien, sí, sé que. Serían con muchas, mi tardía. Y tuvieron la mala suerte de caer en el clima de Vasco. Pero, ¿saben qué? Lo que decían los viejos, leal a sacristán para que entiendan el cura. Yo estoy hablando con ellos, pero el palo, ustedes no entiendan, ¿eh? El palo va a para ustedes, y si ustedes consuélense, porque les saben ustedes, la gente está pensando. Entonces, amar a todos. Amar siempre. Amar por primero. Cuarta característica, sin esperar nada de nadie. ¿Con qué frecuencia? Cuando llega el día del cumpleaños, entonces un amigo, una amiga, no me llamó, no me ejercitó, así, ya se va a acordar cuando sea la fecha de él o de ella. No es así. El día del día está siempre disponible para amar a todos. Siempre disponible que sin esperar el otro lo recompense. Y entonces nosotros, así, del martirio y de un santo como San Lorenzo, aprendemos la caridad que nace del corazón de Cristo. Es amar a todos, amar siempre, amar por lo primero, sin esperar nada de nadie. Última característica y del otro veo Jesús. ¿Saben? Hace muchos años, cuando yo estaba comenzando la geografía, es decir, en el siglo pasado, ¿eh? En el siglo pasado. No sabían por qué raro era el siglo pasado. Y son tres, son del siglo, ¿no? Son del siglo VI, son del siglo VI, son del siglo VI. Claro, sí, son del siglo VI. Entonces, yo recuerdo que un sacerdote perico, ahora está muy, muy viejito, está como, como discutido, pero bien, lo suena muy bien, le dijo, de la misma manera que honrás a Jesús en la caresía, acordate siempre de honrar a Jesús que vive en el crono. Y me ayudó muchísimo en esto, porque cuando atiendo gente y dice, ahí viene el que me ayuda, dice, viene una persona rarísima. Y yo me acuerdo de ahí, yo también en el cares sur. También en el cares sur. Entonces, bueno, hago los recuerdos, porque a veces escucho, a veces escucho cinco minutos diez minutos, media hora, una hora, una hora y media, dos horas, y después de que momento es que, bueno, tengo que cortar, porque no puedo estar todo el día, todo el día escuchando a una persona que tiene problemas. Debe ver a Jesús en el ojo, me ayuda mucho a amar mejor. Entonces, a todos, siempre, por primero, sin esperar nada de nadie y viendo a Jesús en el ojo. Ojo, eh, pero ahora comienzo a preguntarles de nuevo. Después les voy a dar una característica muy bonita que aprendí teniendo la edad de ustedes. Pero eso va a ser después. Ahora quiero que se caen características de la caridad de los santos, características de la caridad de San Lorenzo. Repite, pero eso lo dicen todos ellos. A todos, siempre, por primero, sin esperar nada de nadie, viendo a Jesús en el ojo. Va, eh, a todos, siempre, por primero, sin esperar nada de nadie y viendo a Jesús en el ojo. De nuevo, eh, a todos, siempre, por primero, sin esperar nada de nadie en el ojo. Ahora no digo yo y lo dicen solo tú. A todos, siempre, por primero, y sin esperar nada de nadie. Pablo, y eso, diez, ¿ok? Un aplauso a la señora. Uno de los motivos, porque yo vine a un lado y vine a buscar bajar porque dice que después hay, 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 hay desfiles, hay música, hay bailes, yo decía, puedo comunicarme, tuve reunión a la mañana, tengo reuniones a la tarde, digo, puedo venir a los bailes, como decían, yo te digo, tiene que venir a la misma, tiene que venir a los bailes, pero no podía, eso se va a acomodar y las cosas de esta manera de poder acompañar a Pablo, a también Ricardo, a la mujer que nos acompaña, pero Pablo, me voy a hacer las primeras fiestas patronales, que va a como, no los voy a acompañar, vamos, un aplauso a Pablo. Aplausos. 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 Aplausos.